Nos encontramos, lo que les voy a presentar al final de esto muy brevemente es cuál es el resultado de la estrategia que se ha seguido. La estrategia la inició el presidente en abril de 2020, hace más de un año, con una llamada al presidente de China, lo cual dio inicio a un puente aéreo que nos ha permitido tener, entre otras cosas, las vacunas, además de equipo médico. En agosto del 20 se hizo el acuerdo con COVAX, en octubre del 2020 el presidente aquí en la mañanera firmó los acuerdos con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. En diciembre del 20 se recibió el primer embarque de vacunas, en enero del 21 se hicieron las gestiones para asegurar el abasto de Pfizer, recordarán ustedes que se suspendió un tiempo. También en enero el señor presidente López Obrador habló con el presidente de Rusia, lo cual trajo como consecuencia que tengamos Sputnik V. En enero del 21 se hizo un acuerdo por instrucciones del presidente con Serum Institute en la India. En febrero del 21 se hicieron los acuerdos con Sinovac y Sputnik V, que no estaban originalmente en el mes de octubre, pero por las llamadas que hizo el presidente a China y a Rusia se hicieron estos acuerdos en febrero. En marzo el presidente habló con Estados Unidos para que se enviaran dosis, en este momento ventiladores y equipos y dosis. En marzo se tuvieron las primeras dosis de CanSino que se envasaron en México. En abril se hizo la visita a Moscú recientemente para lo de Sputnik, ahora está el doctor Centeno, director de Birmex en Moscú, Moscú, porque se van a envasar en México. Aquí está el viaje a Moscú. Para el día de mañana vamos a llegar a 30 millones de dosis recibidas o envasadas en México, con la meta del acceso universal a las vacunas. Entonces, es la semana en curso.